vamos a enfrentarnos al primer jefe o el segundo si quitamos al jabalí vanguardia de tigre de la zona secreta vamos a activar a nuestros clones que no se han activado a ver si se... 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 13 15 ¡Suscríbete al canal! Hemos obtenido la estrategia del tigre, el espíritu de Upetrio y el núcleo de Yukai. Vamos a hablar algo del tigre.